En esta foto, ¿vale? La historia se repite otra vez. Bien. Aquí el señor Benito, que le mando un saludo. En la primera foto, el Madrid le sacaba siete Champions al Barça. En la segunda fue Messi. Se fue Messi y le sacamos ocho. Y ahora, de momento, la tercera le sacamos diez. ¿Vale? Pero yo voy a adentrarme en esta historia, ¿vale? Según este chaval, arroba FC barra baja Nen, un aficionado del Barça, estaban los galácticos, llegó Ronaldinho y cambió la historia. Estaba este Real Madrid, llegó Messi y cambió la historia. Que esto es mentira, pero bueno. Y llega este Real Madrid, ahora de Bellingham, Mbappé y Vinicius, y la ninja mal cambiará la historia. ¿Vale? Como diciendo, la historia se repite. Voy a desmentir. Ronaldinho, es verdad que cambió la historia del Barcelona porque estaban muy mal y es verdad que cambió la historia. Pero, Ronaldinho ganó una Champions y los galácticos, es verdad que Ronaldo y Beckham no, pero Figozian y Raúl sí, ganaron otra. Con lo cual, uno a uno. El tema Negreira también, Talsear, pero dejando el tema Negreira, igualmente, la historia no es como la intentan contar. Vale. Ronaldinho les cambió para mejores, ¿verdad? Pero ganaron una Champions cada uno. Esta historia está al revés. Está al revés, claro. Es muy bonito para el retuit, pero es falsa. En realidad no llegó Messi y cambió la historia del Madrid de Cristiano, no, no. Estaba Messi, llegó este Real Madrid y ganó tres Champions seguidas. Es al revés. Entonces, no se repite la historia, si es justamente al revés. ¿Vale? Y este Madrid, después de un Messi que con el Barça ganó dos Champions, llegó este Real Madrid de Cristiano Ronaldo, Modric, Benzema, Marcelo, Kroos y compañía y ganó cuatro Champions, tres seguidas. ¿Vale? Y ahora llegamos a esta historia que aún no ha pasado nada. Bueno, no ha pasado nada desde que ha llegado Mbappé porque acaba de llegar, pero el Real Madrid de Vinicius y Rodrigo lleva dos Champions, Bellingham lleva una, no hay dos sin tres, Mbappé ganará otra, no tengo ni idea. Pero es que la historia, o sea, es el retuit fácil, ¿no? De Ronaldinho, Messi, Jamal, tres cracks, han cambiado la historia de un Madrid ganador, pero no es cierto. No es cierto. La única verdad, la de Ronaldinho, sí, venían de capa caída los Galácticos y Ronaldinho, el Barça estaba fatal y subió el Barcelona en ese momento, eso sí que es verdad. Pero esta historia es al revés. Messi estaba ganando con el Barça, llegó el Madrid de Cristiano y terminó imponiéndose al Barcelona con tres Champions seguidas y la historia que conocemos. Y la de ahora, pues aún no ha pasado nada, pero la Mbappé el año pasado ya estaba en el Barça y el Madrid ganó doblete. Entonces, bueno, pues esa es la historia. Es que queda bonito para el retuit, Calliston, pero realmente, pues la historia es la que es. Y es todo mentira. Habrá tenido retuit fácil, seguramente, pero es mentira. Y luego, aparte, pues lo que dice Benito. En la primera foto le sacábamos siete, en la segunda ocho y en la tercera diez. Champions. Y entiendo que la Mbappé o el barcelonismo querrá ganar la Champions. Entiendo que no van a querer ganar una liga, aunque la celebren, pero una liga...